Hola jóvenes, ¿qué tal? Buenos días, habla nuestro César. Espero ya estén listos para iniciar la clase. Antes que nada, felicidades por su día, el Día del Estudiante. Espero lo hayan festejado bien. Cada año es por tradición, es una fiesta muy bonita para ustedes. Lástima que este año, pues por la pandemia, no se llevó a cabo. Pero ojalá ya para el próximo año ya podamos festejar bien el Día del Estudiante, ¿ok? Ok, buenos días jóvenes. Bueno, vamos a ver cómo quedó ya la entrevista al bando constitucionalista, ¿se acuerdan? Entrevista a jefe del ejército constitucionalista o soldado del ejército constitucionalista, ¿sale? Es una entrevista. Les dejé ahí, fueron cuatro preguntitas, ¿verdad que sí? No, tres, de hecho. Vamos a checarlas que estén bien, ¿sale? Porque ya hasta aquí vamos a pedir ya los trabajos desde hoy, ¿sale? Bien. Soldado o jefe del ejército constitucionalista, entrevista, ¿vale? Uno, ¿en qué región del país vivían antes de unirse a la Revolución? Bueno, la región es en la región norte, principalmente en Coahuila y Sonora, ahí es, ¿eh? Ok, Coahuila y Sonora, en el norte del país. Puede ser Chihuahua, etcétera, pero principalmente esos dos estados, ¿sí? Coahuila y Sonora, bien. Dos, ¿en qué trabajaban entonces? Entonces, muy sencillo, en trabajos en el campo, la minería, ganadería, todo lo relacionado con las clases medias, todo lo relacionado con las clases medias, ¿sí? Entonces, ganadería, minería, etcétera. Esos dos, principalmente lo que es minería y ganadería, ¿sí? En el campo, ¿va? Agricultura, ganadería, minería, listo, ¿sí? Todo lo relacionado con trabajos de clase media. Esa es la respuesta. Dos, tres, ¿consideran la Constitución de 1917 una victoria? Sí, porque se basa en los logros liberales de 1857, dos puntos, la separación iglesia-estado, coma, las garantías individuales y la división del gobierno en tres poderes. En 1917 se eliminó la reelección y el cargo del vicepresidente benefició para los obreros y campesinos. Sí, beneficio para los obreros y campesinos. Repito, la pregunta última. Dice, ¿consideran la Constitución de 1917 una victoria? Sí, porque se basa en los logros liberales de 1857, dos puntos, la separación iglesia-estado, coma, las garantías individuales y la división del gobierno en tres poderes. Punto y seguido. En 1917 se eliminó la reelección y el cargo de vicepresidente. Sí, coma, beneficio para los obreros y campesinos. Sí, repito otra vez esa. No me gusta cómo quedó. ¿Consideran que la Constitución de 1917 una victoria? Sí, porque se basa en los logros liberales de 1857, dos puntos, la separación iglesia-estado, coma, las garantías individuales y la división del gobierno en tres poderes. Punto y seguido. En 1917 se eliminó la reelección y el cargo de vicepresidente, coma, beneficio para obreros y campesinos. Punto final. Ahí terminamos, jóvenes. ¿Y qué creen? Pues ya necesito que me manden todo esto, hoy, desde hoy. Pues ya deben de mandármelo porque ya es para evaluar mayo. Ya nada más falta junio. Entonces mayo, ya cerramos mayo. Entonces realmente me van a mandar desde, fíjense desde dónde, desde la semana 28, ¿sí? Es la clase número, desde la 99. O sea, desde la 99 que es la restauración de la República y el Porfiriato, me van a mandar las monografías del ferrocarril mexicano. Bueno, segunda parte, desde ahí, desde la segunda parte del ferrocarril, la 99, la 100 hasta la 121, que es lo que les acabo de decir ahorita ya como respuesta. Ya deben de haberlo tenido ustedes porque se debe de consultar primeramente por ustedes y luego ya corroborar conmigo. Entonces no se les olvide, desde la semana 28, que es la clase 99, semana 28, clase 99, la 99, la 100, todo a 101 hasta la 121, ¿sí? Entonces desde la 99 hasta la 121, semana 28 hasta la semana 34, ¿queda claro? Bueno, así es, semana 28 hasta la semana 34, todo fotografiado, me lo mandan a mí por favor, a mi WhatsApp, ya saben cómo, nombre y grupo, no se les olvide, nombre y grupo, para poderlo revisar y saber cómo andamos, ¿sí? Y acuérdense que ya vamos a regresar, entonces yo les aconsejaría que me manden las cosas porque ya personalmente, pues ya los voy a ver y les voy a pedir las cosas y pues pueden haber cambios ahí, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan pendiente, me manden sus trabajos, acaben lo que les di ahorita, ya deben de haberlo terminado, si no lo terminaron, pues acabenlo y ya me mandan sus fotografías, acuérdense, desde la semana 28, clase 99, hasta la clase número 121, que es de la semana 34, ¿queda claro? Bueno, pues me despido jóvenes, hoy es la semana 35, es la clase 122 para tercero A, hoy es 24 de mayo del 2021, pues muchas gracias, no se les olvide mandarme sus trabajos, acuérdense, desde la clase 99, semana 28, hasta la clase 30 y 121 de la semana 34, para Historia de México, tercero A, no se les olvide, ¿ok? Pues saludos y suerte jóvenes, quiero buenos resultados, gracias.